¡Suscríbete! a ver salto doble vale que no llego voy a tener que apoyarme en eso pero eso da vueltas, así que al loro al loro que te tira vale, y ahora desde aquí habrá algún enganche de ahí por aquí eso es el hombro de Apolo venga, cojamos vida, nos falta la mitad más o menos y habrá alguno de magia por aquí venga, más gentuza si, bueno, primero voy a gastar el que queda, mira, venid, venid, venid juntaros, juntaros, a ver si los junto todos agresivos que estéis muy agresivos eso por ahí y eso por ahí venga vamos ahí un poquito como tenéis mucho calor y veo que vais petaditos voy a daros un poquito de hielo mira, el escudo a ver a ver el idiota este ven aquí lumbreras, que eres un lumbreras toma si, si, dale a ustedes el escudo venga, hay más gente el hombro elefante también pues, esperaos eso es venga, venga, juntaros, juntaros aquí, ahí venga, venga, ya estáis más que armados venga, venga, venga eso es ahí he fallado yo joder joder es que te atacan 800 al mismo tiempo, tío te atacan 800 al mismo tiempo ahora cien puñetas venga otro elefante ya estamos todos cachondeo padre este es el primero que hay que atacar eso es venga venga, el cerebro para afuera tened el fresco a hacer puñetas golfo venga a ver el escudo a tomar por el escudo vale, pero eso lo hemos quitado me has pegado la hostia joder, cuanta gente hay aquí chaval, cuanta gente hay aquí si le puedo quitar, no, si es que no puedo quitar no puedo ni quitar los ajunos hay tanta gente que te atacan tantos al mismo tiempo que no los puedes quitar ni el escudo eso es este ataque del hielo me va a venir muy bien aquí si el problema es que no veo macho si es que es lo que le falla a la puñetera cámara durante muchas partes del juego como son cámaras fijas te deja ciego porque los bichos son tan grandes que destruyen la vista ya no digo antes no 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 venga ya vamos a ponernos serios no 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 tío. Nada, otro fuera. Así no los puedo quitar. Es que son los pesados de los escudos, tío. Van cayendo, van cayendo. He visto enemigos más pesados en ningún guard que en este, chaval. Sin duda, ¿eh? Se me deja ni quitar el escudo. ¡Fuera! Venga, recuperamos vida. Si es que es lo mejor, yo creo que es darle al elefante primero. Es que no hay manera, tío. No hay manera. Toma. Es que en el momento que intento quitar el escudo, tío. Vale. Ya no tienes escudo, sinvergüenza. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué, tú? Sinvergüenza. Fuera. ¡Coño! Vale. Hay que reparar esa cadena. Todo claro, ¿no? Es каким es Bitcoin, ¿no? Vamos a ver. Sí. ¿ís؟ ¿no? ¡Suscríbete al canal! Vale, bueno, pues esto está reparado, vamos a buscar cofres de orbes, que nos hacen falta. Vale, mira, tenemos por aquí un poquito de vida, que no nos viene nada mal. Hasta los 25.000, nos falta un cacho, ¿eh? A ver, estoy ya... ¡Oh, Dios! Esto se ha embalado mucho, ¿eh? Esto se ha embalado mucho. Bueno, zona de Quintain Event, por lo que veo, ¿no? Venga, dejamos de espacio. Bueno, Quintain Event, de controlar a Kratos como si fuera un coche, un vehículo. A ver, sin salirse de la carretera. Vale, bien. Vale, atentos, pues si hay botones, repulsada, obstáculos que activar. Cuidado, para acá, para acá, para acá. Joder, ahí me ha ayudado un poco el juego, ¿eh? Porque se me había ido, ¿eh? Totalmente. A ver. Pero bueno, ¿y eso? Ahí habrá que soltar. El horno. Otra vez estoy en el horno, ¿no? Vale. Ahí no puedo hacer nada. Aquí tampoco, pues a tocar la rueda. Vale, todo está encendido, ¿no? Entonces yo creo que aquí poco nos queda por hacer, ¿no? A ver. Vale. Hay que darle caña otra vez a esto. No, 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 no. Vale. R1. Vale. Eso es. Anda, ya sabemos cómo vamos a incrementar el fuego. Ahí va. Toma. Vale. ¿No te has quemado? Vale. Vale. Ya no tienes armadura, ¿no? Pues. A la barbacoa. ¿Eh? ¿No se ha quemado? Eso es, ahora. Que no había caído bien. A ver, lo siguiente que viene. Uh, tres. Vamos a centrarnos. Eso es. A ver, no, coge al perro. Eso es. Eso es. Madre mía, otro que se ha caído. Accidentalmente. Veo que tengo que tirarlos. Venga, cercaos. Carrito, ven aquí. Eso es. No vuelvas a ir locos, ¿eh? Ya no hay que tirarlos. Pues voy a acabar contigo. Voy a coger magia. Eso es. Vale. Aprovecha y coge vida también, ya que estoy. Y ahora la roya. Vale, algo más activado ahí. Vale. Vale, habrá que seguir tirando enemigos ahí. Y ahora la roya. Y ahora la roya. Vale. ¿No es tan bien? Vale. Ahí Cuidado Esto te lo comes, campeón Eso es Venga, trapa acá el martillito, ¿eh? Trapa acá el martillito y sin tonterías Mierda, he fallado en el último botón Tómate, que me asojo Venga Vale, dos puñetas A ver, el perrito El perrito primero A la parrilla sale mejor Tú también estás sin amadura Pues tú también a la parrilla Cuidado Ahora, eso es Esto que suba Fuera Eso es Eso es Eh, cuidado Uf La virgen Con los pelos, ¿eh? Cabrón, macho, ¿eh? Menos que ha estado una loros Si no Bueno, me ha guardado Magia Orbes Y vida 10.000 10.000 Bueno, solo me faltan 15.000 Para la última mejora de las espadas del caos No está nada mal A ver Eh... Si por aquí hubiera algún cofecillo Nada, ¿no? Vale, no se ha hecho un guardado Qué chulada de escenarios, tío Qué chulada de escenarios, tío Vale, a ver Aquí no se rompe nada, ¿no? Vale, el amuleto para repararlo, imagino A ver A ver Que se recargue Venga A regenerarse ¿Qué chulada de escenarios? Vale 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 Vamos a ver Que tenemos aquí Pues mira Vida, pero... Muy bien Y esto es... Dos cofres de vida Me han dado ahí Vamos a emburrar A ver Esto que yo Bueno Ahí puedo subir Y esto lo puedo sacar de aquí o no Por ahí Vale Abajo Vale Ahora eso sube Corre Vale Vale El rayo viene por ahí A ver Esto Hostia Esto quizás yo que no lo había visto Son como de luz, ¿no? Fuera Pensado Lo que pasa Que no me haces salir ¿O cómo? A ver A ver Esto se me gusta, chavales Vale A ver A ver ¿Vienes o no? ¿Vienes o no? Venga Ahí Hay que... El parry hay que hacérselo perfecto, ¿eh? Si no Venga A ver Uf Casi le cazo ahí con la espada, ¿eh? Venga Vamos Sal de ahí A ver Estás tonteando mucho, ¿eh? Joder, macho Hay que ser muy preciso, ¿eh? Para hacerle el puñetero parry Vale Ya nos dejamos de tonterías, ¿entonces? Ya está A ver Eso es Eso, perfecto Pero yo voy a centrarme en el colega este ¿Dónde está nuestro amigo? Ahí te la vas a comer entera Vamos a darle a este rápido Estáis muy pesados, ¿eh? Estáis muy pesados Ahí, ya está solo Mira lo que tengo aquí Campeón de la vida Ven para acá Toma mazazo Toma mazazo Te voy a matar a mazazos ¿Vale? No hay puñetas ¿Otro? Ah, no, esto es una chavalita Sí, pita Sí, señor Bueno Estamos todos aquí Venga A bailar todos A bailar, he dicho La virgen Cuanta banda Madre mía Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Cuidado que tengo poca vida Que no te dejan Te lanzan rayos Bombas De todo Es que no te dejan Es que no te dejan Es que no te dejan Buah De hecho Ramón me deja coger ahí Coge de vida Vamos allá, hombre Ahí los caza todos Venga, hombre Si esta está súper tocada Ya Qué macho Es que no se conforman Con darte una Te tienen que dar 50 golpes Tío Venga Fuera, fuera, fuera Vamos ahora Para callar Sinvergüenza Para Parcada Sinvergüenza Abag Sinvergüenza Con Sinvergüenza Mit Echo Sinvergüenza Inter comport besados os ponéis, vale, imagino que esto podré utilizarlo para subirme encima, mira ahí brilla algo, vale, esto, eso no se rompe, bien, y hay un cofre, un orbe de, osea un cofre de orbes rojos, a ver si subiendo de ahí puedo llegar arriba, vale, vamos a coger el cofre de orbes antes de que se nos pase, vale, que pasa si toco aquí, ajá, vale, esto lo hemos bajado, ahora hay que bajar lo de arriba, a ver como se ha bajado lo de arriba, vale, esto hay que utilizar a nuestro amigo Kratos Sombra no, no dejes hacerlo No, no me dejes hacerlo Eso ahí todavía no hay que tocar Vamos al otro lado Mira, se levanta una plataforma A ver Y además hay un cofre De orbes rojos que por supuesto voy a coger Vale, hay una escalera Vamos a ver si De esta escalera arriba Podemos hacer algo Mira, cofre blanco, genial 14.000 15.000 y pico A ver Lo veo, macho Vale Hay que bajarlo justo a la altura Con lo cual A ver Aquí hay que poder hacer algo Está claro Sí, pero si no me deja que lo sujete la cadena No, no me deja Eso no me deja Esto así no es Esto hay que hacerlo de otra manera A ver, espera Vale Ahora voy a entrar ahí Vale, ahí nos trae arriba Estoy viendo Estoy viendo No hay que subir la escalera otra vez Y mirar Y mirar A ver Eso no se puede romper de alguna manera Vale 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 Y si ahora rápidamente No, no hubiera llegado de otra forma Vale Es que esto hay que dejarlo pillado Vale Ahí No, pero no hago nada No hago nada No hago nada A ver Si sé lo que hay que hacer Está claro Si hay que sacar eso para abajo Para que justo baje un poco O incluso Ah, vale No No es así Como hay que hacerlo Me acaba de venir la iluminación ahora mismo Nunca mejor dicho Lo de la iluminación A ver si Está claro Que la sombra Hay que utilizarla Vamos a probar una cosa Vale Vamos a traernos Esto para acá Eso es Hay que coordinarse Con la sombra Ahora No es tan difícil Después de todo Vamos a ver Vamos a ver Nos lleva esto Bueno, no Que si no se nos va El capítulo de duración Lo dejamos aquí Chicos Después de unas cuantas vueltas Que he estado hablando Con este puzzle Una chulada La verdad Una chulada A nivel de puzzle Me gusta mucho Son bastante más complicados Que otros De la saga Y A nivel de combate El juego Exige mucho más Aunque es un poco injusto Sobre todo con el tema De los quick time event Que hacen muy abuso De ello Pero bueno Ya lo vine comentando Anteiramente Nada Luego Pues en parte nada más Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho chicos Cuidaros Gracias.